Visiblemente emocionado, el delantero del Atlético de Madrid, Luis Suárez, inauguró las nuevas obras que se hicieron en el Complejo Suárez, centro deportivo de su propiedad, en el que pretende que las familias puedan compartir sus actividades. Trae muchos padres a los niños acá a la escuelita a hacer actividades, los padres se pueden ahora, van a tener posibilidad de estar en el gimnasio, piscina, etc. y eso es el vínculo familiar que quiere crear este complejo. Suárez remarcó que esto era un sueño y una ilusión que tenía desde hace mucho tiempo. Creo que no hay nada mejor que tener la posibilidad de compartir cosas en familia. El complejo está ubicado en el departamento de Canelones. Allí el goleador estuvo acompañado por su familia y por diversas autoridades, entre ellas el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Y yo celebro varias cosas. Primero que Luis y que la familia hayan decidido, gracias al éxito que han tenido en base al esfuerzo y a las condiciones naturales, pero sobre todo el esfuerzo, invertir en su país. Inaugurado en 2018, el Complejo Suárez ahora fue ampliado en 1.800 metros cuadrados, en los que entre otras cosas hay tres gimnasios con diferentes aparatos con tecnología de última generación y una piscina semiolímpica. Inaugurado en 2018, el Complejo Suárez ahora fue ampliado en la